Otra mañana llegó, empieza otro día, lo que pasó ya pasó, eso no lo entendía Abro mis brazos y recibo lo que no había recibido, que lo sepan todos Yo soy un bendecido, yo no sé cómo anda usted, yo sí sé cómo yo vivo El Señor va de mi lado, por eso ando bendecido Bendecido, 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 por eso ando bendecido Oh, 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 oh Yo sí que ando bendecido Yo sé que no es fácil cuando no se...